¡Aviso Dios y su programa! ¡Aviso Dios y su programa! Las presentaciones de 50 a 60 mil hinchas de Barcelona, fanáticos del cuadro más popular del fútbol ecuatoriano, acudieron a respaldarlo, pero a respaldarlo de una manera directa, de una manera decidida, para poderle convertirse realmente en el jugador número 12, en el estímulo que tanto necesita un equipo jugando. Están en momentos difíciles que hoy Barcelona los vivió, pero que gracias a ese empuje, a esa motivación, a ese repunte anímico que desde las tribunas, desde los palcos, desde las suites, desde las generales, desde las preferencias, desde todos los rincones de este auténtico portín que ya vivió una final de América y que sabe cómo respaldar a su ídolo. Hoy, desde los cuatro puntos del estadio, Barcelona recibió el respaldo. A pesar de una serie de problemas que se presentaron antes del compromiso, situaciones que no vale la pena en este momento mencionarlas, y que luego también durante el encuentro con un arbitraje totalmente desacertado, como fue el de el señor Orlando Barcia. Pero este tipo de actitudes, estas situaciones, son las que lo han hecho más, pero más, y lejos, más grande, a Barcelona. Este tipo de arbitrajes totalmente negativos, lo ayudan a Barcelona. Y, pues, primó, cuando un Barcelona con nueve jugadores se defendía con todo para evitar una derrota y con el empate, llegar al campeonato, primó la mística, primó la garra de este conjunto, profesor. Muy difícil el partido. El partido fue difícil. ¿Por qué es que siempre Valdés con Barcelona, o Barcelona ante Valdés, tiene problemas para poder definir, para poder vencer? Sí, se han hecho partidos muy parejos con Valdés. Primero porque tiene un buen equipo de fútbol, tiene buenas individualidades. Después porque salen partidos muy peleados, muy luchados, donde nadie quiere dar ningún tipo de ventaja. Creo que los dos rivales se conocen. Sí, justamente llega la jugada de Gilson por la izquierda. Su disparo falla un poco la defensa. Aquí una jugada un poco polémica, pero en todo caso, define el tanque hurtado y pone el 1-0 un verdadero Valdés de Agua Fría hasta ese momento. Se comentaba que creo que los equipos se conocen ya tanto que nadie quiere dar ni otorgar ningún tipo de ventajas. Cada uno sabe cuáles son los puntos fuertes y flacos del rival. Se analizan demasiado, se estudian demasiado. En los últimos tres partidos que hemos jugado con Valdés, bueno, hubo una victoria de Barcelona y dos empates. Anteriormente, Valdés nos había ganado en el capo, pero ese partido Barcelona jugó bien. Se perdió, pero jugó bien. Y los dos últimos partidos fueron más o menos en el mismo corte. Aunque yo me quedo, me gustó mucho hoy todo lo que hizo Barcelona hasta la expulsión de Montaner. Creo que fue un partido mucho más abierto que los últimos. Barcelona tomando las precauciones, sobre todo porque Valdés es un equipo que se agrupa bien. Hoy se agrupó algunos metros más adelante. Ahí está por venir creo que el gol del empate de Gavica. Justamente se produce la acción previa al gol del conjunto amarillo. Tiene parte inteligente Insúa, todo el mundo esperaba el centro de Rubén. Gavica se quedó algunos metros más atrás. Rubén la tocó y fue formidable la definición de Gavica. Ahí tal vez haya habido un error de la gente de Valdés porque todo el mundo esperó. O tal vez el chance directo al primer palo de Rubén o el centro para la gente que venía escalonada. Y no tuvo presente a Gavica y fue muy inteligente la actitud de Rubén. Y después la definición de Gavi que realmente le pegó fuerte y muy bien en la pelota. ¿Es Gavica en estos momentos el mejor futbolista ecuatoriano? Gavica tiene virtudes que si es que Gavica le suma a todo lo que está haciendo ahora las cosas que le puedan realmente hacer que sea un jugador de gran jerarquía. No solamente en el fútbol ecuatoriano sino yo diría también en el fútbol sudamericano. Tal vez le tiene que dar mayor respuesta física a todo lo que él hace. Porque es un jugador que desequilibra y fundamentalmente desequilibra con la pelota. Y es muy golpeado. Todo el mundo lo busca como una especie de blanco. Y en ese sentido Gavica va a tener que hacer un gran trabajo para que su respuesta física sea cada vez más sólida. En lo otro, con la pelota, fundamentalmente con la pelota tiene cosas desequilibrantes. Y sobre todo al lado de Rubén Insúa que creo que lo lleva muy bien. Lo guía. Lo guía muy bien. Rubén es un jugador muy muy inteligente. Y en la medida en que pueda seguir Barcelona teniendo a Insúa y a Gavica yo creo que Gavica va a aprender y va a incorporar muchas cosas que no pueden proyectar a uno de los jugadores más importantes del fútbol en cantidad. Una duda que mucha gente se preguntaba. Se hablaba del duelo de los dos hermanos Ceballos hoy. ¿Por qué Mendoza y por qué no el portero Francisco Jodá? Porque quise respetarlo a Víctor. Porque Víctor estuvo todo el año disfrutando el puesto con Carlos. Con Carlos Morales. Porque sale por una expulsión y por una jugada muy especial como fue la del penal que cobró Giacome en Quito. Le tocó a Alex, perdón, a José reemplazarlo en un momento muy difícil porque entró a la cancha con un estadio completo y con un penal en contra. Y después cumplió acertadamente el partido que jugamos acá en Quito. Pero el fútbol tiene ciertos códigos y esos códigos a mí me llevaron a respetarlo a Víctor porque Víctor cumplió, porque tuvo que salir en una circunstancia especial. Yo determiné que Carlos Morales volviera otra vez al equipo. Y porque creo que lo mejor que pudo haber hecho Ceballos es haber demostrado en estos dos partidos que Barcelona tiene tres arqueros de primerísimo nivel. Pero es un chico que todavía tiene que jugar muchos partidos. Ceballos. Ceballos. Adquirir ese factor importantísimo de los arqueros que es estar mucho tiempo en el arco. Y si bien hubiera confiado plenamente, este es el gol anulado, ¿no? Esta es una de las decisiones del señor Orlando Barcia, una de las cosas un poquito insólitas que trajo el partido de hoy. El juez de línea corre marcando que fue gol. Y Barcia que no se encontraba en una posición ideal como para poder decidir. Bueno, estas son las cosas que le dan al campeonato de Barcelona la respetabilidad, la legitimidad, lo que le da a este campeonato el mérito de haber luchado con todo y contra todo. Porque lo de Barcia hoy fue vergonzoso, lamentable, el presidente de los árbitros ecuatorianos en una dirección que no era digna de un presidente de los árbitros, sino de un portero de los árbitros. Es vergonzoso realmente lo de Barcia. Igual que lo de Agua, por lo cual, pues, el ABC del arbitraje ecuatoriano empieza con Agua, sigue con Barcia y compañía. Ese es el ABC del arbitraje ecuatoriano. Agua, A, Barcia, B y compañía. Ojalá pronto, en el próximo torneo, pues, que llegue a conclusiones definitivas sobre lo que significa, pues, ciertos árbitros que no dan la garantía para partidallistas. Afuera, Montanero, Barcelona empieza a perder sus jugadores, se queda con 10 hombres. Y a veces creo que estas situaciones, pues, permiten llegar a conclusiones que muchas personas no las quieren ver porque son ciegos o no quieren entender porque no les interesa entenderlas. Pero mucho se había hablado, pues, de que los árbitros y que favorecían al equipo que a lo largo de todo el campeonato ganó la primera rueda, ganó la segunda rueda, ganó la tercera rueda, es decir, ganó todas las ruedas que le pusieron por delante. En 44 partidos que jugó Barcelona Sporting Club, mostró a lo largo y ancho de todo el país que fue el mejor equipo. Los Barcia, los Agua, creo que yo, yo creo que van a servir como una anécdota para recordar lo que fue este campeonato, en donde inclusive desde el cerro el público lo alentó a Barcelona. Sí, es así. Inclusive en el gol que anula a Barcelona, esa es jugada de juez de línea, y el juez de línea fue el que otorgó la validez del gol. Después me comentaban los muchachos que cobró que un jugador de Barcelona había perdido la posición de la pelota. No sé, yo me cuesta entender cómo pudo haber escuchado de su posición, porque es una, la verdad que es una sanción hasta típica, ¿no? Y aquí la segunda expulsión. La segunda expulsión. Bueno, ya estas cosas mejor quedan como una imagen del archivo, como una imagen del recuerdo, cuando queda con nueve hombres, y este factor, estos, hinchas, los fanáticos que fueron los que alentaron, los que levantaron el aspecto anímico del cuadro amarillo para desequilibrar, mejor dicho, para igualar, por lo menos, por estado de ánimo, lo que en cancha era una diferencia, una inferioridad numérica, y le permite a Barcelona sacar un empate heroico en su propio estadio con nueve hombres, y luego, pues, con este empate coronarse campeón. El partido se tornó dramático en los últimos segundos, profesor. Sí, porque, como le comentaba antes, Vito, Barcelona juega bien en el primer tiempo. Para mí, jugó al nivel que había expuesto Barcelona en gran parte de ese campeonato. Un partido un poco más abierto, con más espacio. Y ya las expulsiones, bueno, sí, fueron trayendo algunos problemas, porque tuvimos que sacar un delantero. Eso fue mermando un poco el poder de llegada del equipo. Aunque en el segundo tiempo y con dos hombres menos, Barcelona crea tres situaciones, dos de ellos a través de dos tiros libres de Russo. Este es uno de ellos. Después otra jugada de Bernuncio. Muestra la actitud de un equipo que, aunque en ese momento tenía nueve hombres en el campo de juego, tampoco renunciaba al algo contrario. Los últimos minutos sí se hicieron complicados, porque Barcelona un poco se repliega, se repliega, trata de mantener un poco el resultado que lo clasificaba campeón. Y Valdés se repetía fundamentalmente en el centro, en el centro desesperado. Bueno, y ahí tuvo un buen comportamiento el equipo en defensa, un buen comportamiento con dos o tres pelotas muy importante que ataca Mendoza. Y esta salvada así, del palo primero y después del Sibar, prácticamente sobre el final del partido que le puso esa cuota de drama al partido. Una salvada espectacular de defensa que ya antes del cortejo había preocupación de parte de la hinchada porque Claudio Sibar no iba a actuar. Y creo que con esta actuación, con esta jugada, la presencia de Sibar estaba más que justificada. Un verdadero obrero de la cancha. A ratos me acuerdo del boxe del lateral alemán Alberto Sibar pequeño, pero gigante en cuanto a la cobertura. Y aparte con unas ganas bárbaras de jugar este partido porque yo había quedado preocupado después del partido con Quito el miércoles. Él venía arrastrando un problema que se le había inclusive trasladado a la cintura. Y ahí termina el partido. ¿Qué sintió en ese momento? Una logría muy especial de Víctor. Es todo un trabajo, un sinfín de tensiones y el poder compartir con un montón de gente, jugadores, dirigentes, aficionados, un triunfo que siempre es un halago muy especial para la gente que está en ese partido. ¿Cuántos campeonatos ha ganado Jorge Javier enumérenos contra qué rival contra en qué equipos detenemos? Bueno, fueron tres con el Bolívar de La Paz, dos con el Junio de Barranquilla, este sexto con... Sentir el deseo. La hora, la hora, la hora de jugar la hora. Compartir el esfuerzo para celebrar la victoria final, vamos, hagamos juntos la ola de Coca-Cola. ¡Bien hecho, campeón! Coca-Cola. ¡Bien hecho, como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más tonero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. hoy tengo mi fiesta en el modelo porque juega a Barcelona y va a gritar el mismo cielo. Dale, dale, Barcelona y el aire me huele a caramelo porque gana Barcelona toda la vida mi único anhelo. Siempre, siempre, de Barcelona 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 Has nacido humilde y eres más grande que el sol llevaste el alma llena de nobleza de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor te has convertido en amo y soberano ecuatoriano. Hoy tengo mi fiesta en el modelo porque juega a Barcelona y va a gritar hacia el mismo cielo dale, dale, Barcelona y el aire me huele a caramelo porque gana Barcelona Barcelona la vida mi único anhelo siempre, siempre Barcelona la, 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 lo, ley, lo, ley, lo, porque juega Barcelona la, 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 lo, ley, lo, ley, lo, dale, dale, Barcelona Barcelona ¡Gracias por ver el video! Amarillo como el sol, fue siempre tu color Y tu nombre es el grito más tonero Del astillero Once camisetas y por dentro un corazón Que late al son del grande y del pequeño Guayaquileño Hoy tengo mi fiesta en el modelo Porque juega Barcelona Y va a gritar el mismo cielo Dale, dale Barcelona El aire me huele a caramelo Porque gana Barcelona Toda la fiesta mi único anhelo Siempre, siempre Barcelona ¡Gracias! 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 Has nacido humilde y eres más grande que el sol Llevaste el alma llena de nobleza De tu belleza De tu belleza Miles de batallas que libraste con honor Te han convertido en amo y soberano Ecuatoriano Hoy tengo mi fiesta en el modelo Hoy tengo mi fiesta en el modelo Dale, dale, dale constitution Porque juega Barcelona Porque juega Barcelona Dale, dale, dale Dale, dale, dale Fue siempre tu color y tu nombre es el grito más tonero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que lade al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo mi fiesta en el modelo, porque juega Barcelona y va a gritarse el mismo cielo. Dale, dale Barcelona, el aire me huele a caramelo, porque gana Barcelona. Toda la vida mi único anhelo, siempre, siempre Barcelona. Barcelona, Barcelona. Has nacido humilde y eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor, te han convertido en amo y soberano ecuatoriano. Hoy tengo mi fiesta en el modelo, porque juega Barcelona y va a gritarse el mismo cielo. Dale, dale Barcelona, el aire me huele a caramelo, porque gana Barcelona. La vida mi único anhelo, siempre, siempre Barcelona. La la la, la laí, la lo ley lo Ley lo, Porque juega Barcelona, La 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 laí, la lo ley lo Ley lo, Dale, dale, vale. Bueno, si empieza justamente la Era Javier en Barcelona, cuando debuta como técnico del ídolo en el Estadio de Aucas, y Barcelona obtiene sus primeros dos puntos en Quito, goleando a la Católica por 4 a 2, Francisco. Es un muy buen partido de Barcelona, ganó bien. Se inauguraba, como se lo dijo el estadio de Aucas, y este es el gol de Gaduca, un hermoso gol, en un buen partido de Barcelona que ganó bien 4-2. ¿Por qué Abejer en cuatro partidos jugados en Quito ha ganado tres, ha empatado uno y se encuentra de manera indígena? No es Abejer es el equipo, porque cuando un equipo tiene una buena respuesta física y la actitud del equipo no es la de respetar al rival, respetarlo sí, no la de agruparse en su propia zona, no desarrollar un rol protagónico, hacer de la altura un tabú, entonces aflora, aflora el equipo que es, un equipo conformado por buenas individualidades, un equipo que tiene argumentos sólidos, que es equilibrado, y que va a jugar al Quito como si jugara en el Monumental o como si jugara en cualquier otra cancha del país, se tiene que tomar algunas precauciones. ¿Usted aprendió mucho a trabajar en la altura en el tiempo que estuvo dirigiendo al Bolívar de la Paz, que queda a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar? Bueno, esa es una altura mucho más agresiva, cuando se pasa los 3.000 metros realmente los síntomas son mucho más marcados. De 3.000 metros para abajo se siente, pero no se siente como jugar en la paz. Se tienen que tomar algunas precauciones, pero yo creo que la principal es no hablar de la altura, tratar de que la altura no sea desde el punto de vista psicológico una barrera para el jugador. Por eso les decía recién que si el equipo está bien preparado físicamente, y la actitud del equipo es una actitud de desarrollar su propio fútbol, y no hacer del mito una cosa con muchas sombras, al margen de tomar esas pequeñas precauciones, hace de que el equipo pueda jugar bien, no hay otro secreto. Se ha dirigido a Barcelona un total de aproximadamente, ¿cuántos partidos? ¿No lo has perdido? 21, 21. El próximo es 22. Sí, perdimos en Nambato, un partido que jugamos mal, y con Valdés en el Meneche, pero en uno de los partidos donde Barcelona jugó mejor ese día realmente. Yo creo que ese fue el mejor partido que le ha visto jugar a Barcelona ante Valdés, aunque haya perdido, perdido por 2 a 1, pero inclusive me gustó más ese Barcelona que lo vi perder ante Valdés 2 a 1 en el capo, y que ese que ganó a Valdés y que lo goleó por 3 a 1 en el monumento. Fue un buen partido, creo que de ese día recibimos un gol cuando el equipo estaba jugando bien, íbamos perdiendo 2-0, y creo que nos volcamos de una manera así, muy marcada frente al arco de Valdés, pero tratando de jugar bien al fútbol, no dividiendo la pelota, ni tirando centros que a veces no tienen el destino que se pretende darle. Pero lamentablemente ese día, a pesar de jugar bien, perdimos con Valdés. Acá ganaron 3 a 1, el jugador Gavica consigue la tercera diana para Barcelona, y hasta aquí en las estadísticas, en los partidos que ha jugado Barcelona, Valdés mantiene una supremacía en puntos del cuadro de Barcelona. Ahí, sí, 6 partidos jugados. Sí, tiene 2 puntos a lo largo de todo el año, conseguido por sobre Valdés, que personalmente es un buen equipo, que tiene buenos jugadores, y que tiene una estructura que se hace difícil de superar. Aquí la segunda victoria de Barcelona bajo su mando, justamente ante el cuadro de... No, este fue el que terminó con Valdés en el campo, de eso del penal. Estaba viviendo anteriormente un partido que jugó Barcelona también, y aquí viene la actuación de Barcelona cuando fue ante el cuadro de Green Cross. Sí, que está dentro fue otro partido difícil, ese día jugó bien Green Cross, nos hizo un partido, ese golazo de Rubén y Suba. Pero nos hizo un partido frontal, bien jugado, nos costó muchísimo doblegarlo a Green Cross. Esto fue el técnico universitario. Ahora, ¿qué línea de Barcelona es necesario reforzarla de cara a la Copa Libertadores de México? Básicamente, ¿qué está pensando usted? Yo creo, visto que a fin de año, siempre, siempre todos los equipos tienen que hacer un análisis de lo que se ha hecho y de todo lo que se ha hecho positivo y los errores que hay que corregir, ¿no? Pero yo creo que Barcelona tiene una buena base, tiene un cantón bien conformado. En lo particular, quiero sentarme a conversar con el señor Isidro Romero en las próximas horas para definir un poco qué es lo que va a pasar. Y después sí, hacer un análisis tranquilo, sereno, respetando al jugador que ha conseguido este logro importantísimo porque merece todo el respeto de la institución, del cuerpo técnico. Y como cualquier club que llega a final del año, después de esa valoración, bueno, entonces, encarar el próximo año que hay Copa Libertadores y que siempre obliga a un esfuerzo muy, muy especial, Barcelona ha salido ya vicecampeón. Ahora, el objetivo es ser campeón, como lo dice el presidente del club, y para eso hay que trabajar bien, no hay que dejar nada librado al azar, hay que planificar un buen trabajo, cosa que Barcelona, lamentablemente, no pudo hacer este año por falta de tiempo, fundamentalmente. En este momento hay ese factor porque está la posibilidad de dar una licencia y encarar el próximo año con un muy buen trabajo de pre-temporada. Pero todo eso va a surgir de una charla con el presidente del club. ¿Cuándo va a haber esa charla? Yo creo que si no es mañana, será el martes. Bueno, y ahí voy a saber un poco cuál es mi, en lo personal, mi futuro. ¿Usted no tiene un contrato con Barcelona hasta junio del 92? Sí, lo tengo. Es un compromiso pactado con el señor Isidro Romero. Pero yo también creo, visto que cuando comienza un año, todo técnico tiene que dejarle libertad al club de poder iniciar un nuevo ciclo de la forma en que el club también lo quiera programar. Y yo en ese sentido no quiero hacer ningún tipo de obstáculo. Entonces, Manuel, voy a sentar a conversar con los dirigentes pero si usted ha sido el técnico campeón con Barcelona, yo pienso que usted me habla de respetar la trayectoria de los jugadores campeones. Con mayor razón entiendo yo que Barcelona va a respetar el hecho de que usted ha sido campeón con el equipo o tiene alguna duda usted de continuar en Barcelona. No, 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 no es el lado... Si usted me habla de deseos y de ganas, difícilmente uno pueda trabajar en una institución mejor que Barcelona. Pero el fútbol tiene ciertos códigos que no están escritos en ningún lado pero quienes estamos en el fútbol los respetamos. Y siempre que comienza una nueva gestión hay que sentarse a conversar ver si son todos los puntos coincidentes en la forma de encarar un nuevo proceso, un nuevo año y en ese sentido corresponde creo que esta charla con el presidente del club para ver si podemos determinar que todos los puntos sigan siendo de coincidencia como hasta el momento pero al mismo tiempo también dejar librado al club si es que quiera tomar otro procedimiento o tomar otras decisiones para que este próximo año sea un año con más logro que... Y si, ya logros internacionales. Ya logros a nivel internacional. Ahora, ¿cuál sería su idea en caso de renovar usted el contrato con Barcelona? ¿Cuándo arrancaría la pretemporada? Yo prefiero, Vito, tal vez esta pregunta contestarla a lo largo de la semana para no adelantar cosas esperar esta charla que necesito tener con los dirigentes del club y después con todo gusto dar a conocer si es que todo marcha bien los planes. Pero como le dije recién, sea cual fuese la situación, Barcelona tiene la posibilidad de dar una licencia merecida a todos estos jugadores y encarar a partir de enero todo un proceso porque la próxima copa comienza el 23 de febrero con el otro equipo ecuatoriano y después hay que esperar hasta el 18 de marzo casi un mes para jugar el primer partido con los equipos venezolanos. Entonces hay tiempo, no mucho, pero como para hacer las cosas bien planificadas. Bien, después del gol de Gavica vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes con el cierre de este especial de la número 5 dedicado al campeón del fútbol ecuatoriano. ¡Gracias! 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 Así vivía la afición canaria los directivos encabezados por el ingeniero Isidro Romero Carbo capitán Javier Pulso se sumó el ingeniero Ramiro Pita también Octavio Hernández Alfonso Romero y los balcones engalanados con banderas con pitos saludaban a los grandes triunfadores de esta tarde como fueron los jugadores de Barcelona ahí está la barra Unión Amarilla esta excelente barra que ha apoyado constantemente a Barcelona Sporting Club este año 1991. Esta afición canaria que sin duda debe tener un calificativo de 10 puntos porque hombres, mujeres, niños y de todas las edades se sumaron y prácticamente Guayaquil se paralizó conjuntamente con todo el Ecuador a celebrar. Ahí vemos al doctor Hein Meller, también al ingeniero Isidro Romero Cargo sumado a la caravana del triunfo, con parlantes, con quitos, con todo porque sin dudas Barcelona es el campeón y es la alegría del pueblo.